Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Violación a los Derechos Humanos acusó a Eduardo Enrique Dávila Armenta como presunto determinador del homicidio del juez especializado de Santa Marta, Javier Alfredo Cotes Laurel, ocurrido en diciembre de 2001. El material de prueba da cuenta de que, a cambio de favores y supuestos servicios de seguridad, Dávila Armenta habría financiado una red sicarial conocida como Los Chamizos, cuyos cabecillas eran los entonces jefes de los grupos paramilitares de la Sierra Nevada de Santa Marta. Al parecer, el hoy procesado pidió a esta organización criminal asesinar al funcionario judicial por condenarlo y ordenar que aplicaran extinción de dominio a una de sus propiedades a mediados de la década del 90. En la investigación está acreditado que el homicidio del juez fue ejecutado por Los Chamizos. En el sentido, la Fiscalía mantuvo la medida de aseguramiento privativa de libertad contra Eduardo Enrique Dávila Armenta. Este proceso sigue en el marco de la Ley 600 del 2000. La Fiscalía habla con resultados.